Hola, mi nombre es Janet Gómez, laboro en el Canal de Panamá, en la División de Ambiente, específicamente asumo el rol de Coordenadora Interinstitucional de Proyectos de la CISH. La CISH es la Comisión Interinstitucional de la Cuenca. Esta es una entidad adscrita al Canal de Panamá, tiene su fundamento legal en el artículo 6 de la Ley 19 del 11 de junio de 1997. En la Ley Orgánica, por la cual se crea la autoridad del Canal de Panamá. La CISH inicia sus funciones en el año 2001. Tiene el propósito de coordinar las actividades de organismos gubernamentales y no gubernamentales con responsabilidad e intereses en la cuenca hidrográfica del Canal de Panamá. Su función está dirigida a supervisar y evaluar los programas, proyectos y políticas para un manejo adecuado de la cuenca del Canal. La CISH cuenta con una unidad que es la Secretaría Ejecutiva. Ella tiene la responsabilidad de coordinar los aspectos administrativos, los aspectos técnicos y las iniciativas concernientes al cuidado, conservación del recurso hídrico y el desarrollo de obras y proyectos dirigidos a la mejora de la calidad de vida de los moradores de la cuenca. Para cumplir con estas responsabilidades y facilitar la coordinación en la cuenca, cuenta con el apoyo del Comité Técnico Permanente de la CISH, que está conformado por un representante técnico de la autoridad del Canal de Panamá, un representante técnico del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, un representante técnico del Ministerio de Desarrollo Repecuario, un representante técnico del Ministerio de Gobierno y Justicia, un representante técnico del Ministerio de Economía y Finanzas, un representante técnico del Ministerio de Ambiente y un representante técnico de dos organizaciones no gubernamentales. A su vez, el Comité Técnico Permanente de la CISH cuenta con un equipo de profesionales representantes de otras seis instituciones. Estas seis instituciones conforman al Comité Técnico Permanente Ampliado, que poseen responsabilidades e intereses en la cuenca. Estas son el Ministerio de Educación, el Ministerio de Obras Públicas, el Ministerio de Comercio e Industria, el Ministerio de Salud, el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales y el Fondo de Inversión Social. Es importante mencionar que este CTPA puede incorporar otros representantes institucionales que en el ejercicio de sus funciones apoyen o colaboren con los objetivos de la CISH en el manejo de la cuenca del canal. La CISH, a través de su Comité Permanente y el Comité Ampliado en el 2018, unen esfuerzos para elaborar y validar un documento que facilite la aprobación de proyectos en la cuenca del canal y que el mismo cumpliera con todas las regulaciones de las instituciones pertinentes que ya contaban con su modelo. Esta propuesta debía entonces también incluir el modelo de aprobación de proyectos de la autoridad del canal en la cuenca. El resultado de estos talleres institucionales realizados dio vida al documento que conocemos hoy, Guías Ambientales de la Autoridad del Canal de Panamá, el cual recoge los procedimientos y regulaciones de proyectos que más impactan en la cuenca del canal. Estos son los proyectos urbanísticos, los proyectos de concesión de minerales no metálicos, los proyectos de extracción de minerales no metálicos, los proyectos para actividades extractivas no institucionales y los proyectos de actividades porcinas. Estas guías ambientales han orientado el proceso de aprobación de proyectos en la cuenca del canal. En este periodo 2019-2020, a raíz del cambio de gobierno, el Canal de Panamá, a través de la coordinación interinstitucional, está promoviendo un taller para el 25 de agosto con todas las instituciones involucradas para darles a conocer la guía ambiental y escuchar sus comentarios al respecto. El propósito de la guía es compartir con diferentes usuarios una guía de trabajo para el manejo institucional y de resolución de consultas que identifique y sistematice y facilite la tramitación en los procesos para la evaluación de un proyecto al igual que su proceso de aprobación dentro de la cuenca hidrográfica del Canal de Panamá. Por estas razones, hemos preparado un trabajo de grupo antes de participar del taller del 25 de agosto para que cada participante pueda revisar el documento de guía que se le facilitó con la invitación al taller y entrar al enlace de inscripción, proporcionar sus datos personales y pasar al aula virtual de clases. En el aula virtual de clases, antes de escoger su grupo de trabajo, deberá contestar tres preguntas. Después que usted conteste las tres preguntas, pasará a la conformación de los grupos de trabajo. Usted va a elegir el grupo de trabajo que represente la mayor afinidad dentro de su responsabilidad institucional para una aprobación de proyectos en la cuenca o el grupo que por la temática a usted le llame la atención en este trabajo grupal. Cuando usted entre a este grupo de trabajo, solamente habrá una sola pregunta que usted deberá contestar. Todas estas preguntas serán sistematizadas y analizadas en el taller virtual del 25 de agosto. Cada grupo deberá escoger en el taller del 25 de agosto un secretario y un moderador para analizar todas las respuestas y consensuar. Es importante para nosotros informarle que su participación dentro de los grupos de trabajo estará abierta hasta el 22 de agosto. Luego de esta fecha, el grupo organizador revisará todas las respuestas, las va a sistematizar por orden de grupo para presentárselas a ustedes en el taller del 25. Esperamos poder contar con su compromiso en las aulas virtuales para que el taller sea todo un éxito. Muchas gracias y saludos. Antes de retirarme, para mí es importante darle la siguiente información. Cualquier duda que tengan con respecto al material del curso, por favor comuníquense al 6584-2995 para contestarle todas sus preguntas o dudas. Muchas gracias. Gracias.